8 muertos en dos tiroteos en la ciudad alemana de Hanau. Un suceso en el que otras 5 personas resultaron heridas de gravedad y que se produjo en dos bares orientales de esta ciudad cercana a Frankfurt. Los agresores se dieron a la fuga y por el momento se desconoce el trasfondo de los ataques, según fuentes policiales. El primer tiroteo, en el que murieron tres personas, tuvo lugar sobre las 8 de la tarde en un local de comida oriental en el centro de la ciudad. A este le siguió un segundo ataque, que dejó cinco fallecidos en un establecimiento similar en Kesselstad. Supuestamente los disparos se hicieron desde un automóvil. La RTVE afirma que hubo una detención, aunque no se han revelado más detalles. Mientras, otros medios locales han alertado de un supuesto ataque en un tercer punto de la ciudad, información que no ha sido confirmada por la policía.